Música Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Música Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y tus remordimientos Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo oído que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te exploro que Y si te entiendo que Y si te siento que Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te quedas que Vivirlas por vivir No es suficiente pa' entenderlo todo El sentirlas por sentir Se justifica si sabemos como No les basta lo que digas por decir Es más fácil dejar Que de golpe se apoderen de ti El amor las vuelve locas Te dan todo hasta su sombra Si en un beso las elevas No te dejan jamás El amor las vuelve locas Si la culpa es de uno Está bien Porque igual Te loco estoy yo Sus ojos son el conjuro Que dejan ver lo bueno del futuro No les basta lo que digas por decir Es más fácil dejar Que de golpe se apoderen de ti El amor las vuelve locas Te dan todo hasta su sombra Si en un beso las elevas No te dejan jamás El amor las vuelve locas Si la culpa es de uno Está bien Porque igual Cuando aman Es subliminal Cuando amamos Nada es normal El amor las vuelve locas Si la culpa es de uno Está bien Porque igual Te loco estoy Muñeca Muñeca de trapo Vas por el mundo Con tu sonrisa Tan bella Tan diferente Alma rebelde Esa eres tú Ven Ven muñeca Vente conmigo Pues tu destino Ha de cambiar Sigue soñando En tu castillo No llores princesa No llores mi amor Tú y yo vamos a armar Un mundo nuevo Tú y yo sin reservas Y sin tapujos Este amor es tan grande Y es un nudo con fuerza Y es un nudo con fuerza Que grita a voces Un si puedo Tú y yo sin misterios Sin mentiras Quitao Que tú y yo vamos a hablar Haga el sonrisa Cállate Cállate La ciudad bendita Bendita eres Bendito el fruto Que salió de tus mujeres Benditas manos Que construyen Lo que quieren Aunque la lluvia De miseria Tu corazón Empapé Bendito orgullo Que no permite Que te quiten Lo que es tuyo Con el trabajo Tú consigues Lo que quieres Aunque la lluvia De petróleo Tus calles Ya no rieguen Ciudad bendita Entre tu gente Va creciendo Esa sonrisa Que está luchando Con la Na 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 Bailando por las calles De mi mente Como un dulce accidente Te le antojas a mi imaginación De ti me he enamorado Tantas veces Si me pierdo y vuelvo a verte Inventamos una nueva ilusión He querido repetirte en otro cuerpo Pero no He tratado de olvidarte Y borrarme de esta historia Pero yo Casi tan rica y bien Te llevo a donde voy Y a donde tú estás Talla en mi boca Tus labios color de rosa Aparte de ti Tu boca Amo tu forma de bailar Te llevo a parte de ti Tu boca Porque estoy lejos de reconocer Que quizá me equivoqué Y es que estoy Entre espada y la pared Prefiero escapar a ver Porque estoy lejos de reconocer Que quizá me equivoqué No hace falta Descomerques en mi soledad Tú me enseñaste Que así puedo hablar Y amar Mil razones para enamorarme Me hace vuelto la vida No puedo olvidarte Tú eres la mujer perfecta para mí Yo no puedo verlo Puede ser verdad Por esta obsesión De quererte amar No puedo mentir Te tienes que escucharme Tienes que admitirme Que sientes igual Unas ganas locas De besar tu boca Agarrar tu mano Y decir la verdad Locura de amor Sentimiento real Dicen que es imposible Pero podemos volar Aventura y pasión Con fuera de lo normal No sé quién tiene la razón Si ellos o no son A los dos